¿Las decisiones arbitrales lo favorecen o no? No, 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 porque no quiero hablar más de esas cuestiones porque ya exceden a lo que yo pueda decir, ¿no? Sin embargo, hago foco en lo nuestro, en lo que no pudimos hacer en esta segunda parte del año. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, estando primero que nada siendo autocrítico, como lo hemos sido siempre. Cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Y peor que esto no podemos jugar. Hay que darle el reconocimiento y el valor que merece el rival. Y hoy el rival fue mucho más que nosotros. Siempre le doy la impresión de que Godí Cruz estuvo mejor en el partido que nosotros. Perdimos bien, era un equipo que fue mejor que nosotros. Los defectos propios hacen que el rival los aproveche y nos haga pagar caros. Eso fue lo que pasó hoy. Vino el primer gol de ellos y, bueno, no pudimos reaccionar. Hoy hicimos un partido incompleto, ¿no? Primero hacernos cargo de lo nuestro, claramente. De que no pudimos jugar como nosotros pretendíamos jugar. Y eso no está mal decirlo.